La vida no vale nada La vida no vale nada Unido León Guanajuato Su fea con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se despega el que gana Ahí en el León Guanajuato La vida no vale nada Unido de Guanajuato Que pasas por tantos pueblos No pases por Salamandra Que ahí me lleve el recuerdo Vete rodeando veredas No pares porque me muevo El Cristo de la montaña Del cerro del jubilete Un sueño de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Unido de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Por mí no más canto mía Se ven dolores y largo Ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado El Cristo de tu montaña